Bien, aquí en este especial de las PASO 2021, presentando las listas para candidates de Guaymallén, en este caso vamos a presentar a la lista 501 del FIT Unidad, que lleva como primer candidato a Federico Telera, quien fue en un periodo anterior concejal a partir del año 2015 y que también es ex empleado del municipio de Guaymallén y actualmente es militante del Partido Obrero aquí en la provincia de Mendoza. En segundo lugar, Julia Piglionico, quien tiene 26 años, es docente, ella es docente de nivel medio, profesora de lengua y literatura y también militante social. Así que bueno, así presentamos la lista 501 FIT Unidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Telera, militante del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda Unidad, candidato a concejal en la lista 501 Unidad y tengo 42 años. Milito en el Partido Obrero hace más de 22 años y bueno, me involucré en las filas del Partido Obrero por la necesidad de construir una alternativa propia a los laburantes. Yo soy trabajador de la construcción y bueno, vivo día a día la necesidad de los trabajadores. Vivimos cotidianamente los embates de las fuerzas patronales, de las patronales, de los gobiernos, de las dictaduras militares. La sangre que ha corrido la clase trabajadora. Entonces, eso me inspiró a formarme y militar en las filas del Partido Obrero hace más de 22 años, como digo. Y bueno, hoy nos da la posibilidad de desarrollar una perspectiva electoral que es incunstancial, pero bueno, le damos batalla. Entonces, tengo un hijo de 11 años y bueno, como dije, soy trabajador de la construcción y me desempeño de eso, he vivido toda mi vida de eso. Fui candidato a concejal en el 2013, donde fuimos electos candidatos, una mayoría, gran compañeros, fuimos electos en los parlamentos, en los consejos liberantes. Mi periodo fue del 2014 al 2018, donde tuvimos un gran desempeño y dejamos en evidencia las corruptelas que representaban los partidos mayoritarios, como el PJ y la UCR. Así que hemos tenido una participación muy fructífera en el Consejo Liberante y hoy queremos sostener esa banca, que ya va a cumplir, va para los 10 años. Así que nos ponemos a la cabeza de este proceso electoral y bueno, y en la lucha y en las calles también. Nuestros proyectos van dirigidos en colaboración a las necesidades populares. Hemos luchado mucho por la vivienda popular, hemos luchado mucho por el trabajo, vemos cómo se ha privatizado gran parte del municipio, dándole concesiones millonarias a las empresas como Santa Elena y dejando en la miseria y en la pobreza a trabajadores municipales que tienen salarios por debajo de la canasta familiar, incluso canasta de pobreza. Entonces vemos cómo hay una orientación social que va a beneficiar a los grandes capitales, a las grandes empresas. Damos un ejemplo muy simple, hace muy poco se dio una licitación de 18 mil millones de pesos a Santa Elena y se dejaron por fuera una concesión que podría haber sido administrada por el Estado, dándole trabajo a miles y miles de mendocinos y eso se dejó de lado. Entonces nosotros combatimos eso, nosotros queremos darle un carácter productivo al municipio, desarrollar un carácter productivo que hoy lo deja de lado y le da más concesiones a las empresas privadas, a los grandes desarrolladores inmobiliarios. Hoy el acceso a la vivienda es casi imposible para un trabajador cualquiera, es casi imposible poder sostener una vivienda, construirse menos, comprar un terreno menos. Entonces eso va, nuestra política y nuestra perspectiva de lucha va en contra de la gran especulación inmobiliaria que ha traído muchísimo, muchísimo, digamos, polvo, ha levantado mucho polvo en el Consejo de Liberantes porque se ha manejado en beneficio de los grandes grupos inmobiliarios que especulan con la tierra pero no dan respuesta a las necesidades de la mayoría popular. El año pasado nomás quizá no se tomó mucho revuelo o no lo tomó mucho los medios, pero hubo intentos de tomas de terreno cerca del barrio Ligüe, cercanías de Bermejo, con una represión brutal de la policía, que eso deja evidencias que hay una necesidad muy grande por el trabajo y la vivienda, que junto con nuestra organización hermana que es el pueblo obrero, venimos batallando constantemente y yo como trabajador de la construcción, vengo organizando a mis compañeros de obreros de la construcción para poder dar una perspectiva de trabajo y vivienda y lucha porque la verdad que esto no se aguanta más, es insoportable, las grandes fuerzas mobilitarias están haciendo campaña, tocando hacer pecho o diciendo que esto es un carnaval y que hay que volver a creer. Con esto corriendo de éxito a la gran necesidad popular que tienen las masas, los trabajadores, el pueblo, las mujeres. En eso nos queremos colocar como un furgón para llevar adelante los reclamos populares, como lo venimos haciendo, como lo viene haciendo la banca del Frente Izquierda, como ya dije hace más de casi 10 años que va a cumplir en el Consejo Liberante de Guaymallén. Hola, qué tal, buenos días. Yo soy Julia Piglionico, tengo 26 años, soy candidata a concejal de Guaymallén por las listas del Frente Izquierda Unidad. Quería contarles que de estas listas formamos parte mis compañeros que son laburantes de la salud, son laburantes de la educación, de fábricas recuperadas de Guaymallén como la TR, laburantes de la vitivinicultura, también forman parte de estas listas mis compañeras luchadoras de los derechos medioambientales, de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos y compañeros y compañeras investigadores del CONICET. Quería contarles que hemos sido parte junto a decenas de miles del pueblo trabajador de todas las luchas que se han dado en Mendoza y como tal este año tenemos el gran desafío de ser una tercera fuerza política en la provincia y en el país para poder fortalecer todas esas peleas que venimos dando para poder unirlas y también para poder enfrentar los pactos que hacen los partidos políticos que gobiernan nuestra provincia y el país hace décadas, como fue el acuerdo y el pacto de Cianuro que hicieron Sagasti Suárez del PJ y la UCR, que decenas de miles salimos a enfrentar en las calles para defender la ley guardiana del agua y junto a esas decenas de miles estaban mis compañeros Lautaro Jiménez, que es candidato a Senador Nacional y mi compañera Noelia Barbeito, que es candidata a diputada nacional y que estuvieron en primera línea no sólo en la calle sino también en la legislatura defendiendo la 7722. También mi compañera Caro Álvarez, que ya es candidata a diputada por el sur provincial y fue parte de esa valiente juventud de secundario que salió junto a las comunidades originarias a enfrentar el fracking en el sur y a enfrentar a la gendarmería de Macri hace unos años. Bueno, contarles que yo por mi parte soy profe, soy profe de lengua, doy clases en un penal federal, en el penal federal de Cacheuta y veo todos los días como mis compañeros y mis compañeras lo dan todo frente al aula, como decimos, frente a los chicos, a pesar de que los salarios no alcanzan, de que los salarios son de miseria y como a nosotros le pasa a la mayoría del pueblo trabajador. Y a pesar de eso ponemos parte inclusive de nuestro salario para comprar materiales, para poder darle clases a los chicos, porque inclusive esos mismos partidos que acuerdan para contaminar nuestra agua y que gobiernan desde hace décadas vienen ajustando la educación hace años. Bueno, frente a eso, nosotros y nosotras decimos que no tiene por qué ser la salud y la educación quienes pierdan porque ellos usan la excusa de que en esta pandemia hay sectores que van a tener que perder, que van a tener que poner el hombro. Bueno, no todos perdieron en esta pandemia. Por ejemplo, el empresariado bodeguero de Mendoza tuvo ganancias récord durante la pandemia y así lo recordaron las valientes luchadoras vitivinícolas organizadas, como mi compañera Ana Maya, que ella es cosechadora y es también candidata de nuestras listas del FITU. Y fue parte de esas mujeres que fueron inspiradas e impactadas por el movimiento de mujeres y la marea verde y que el año pasado dieron una muestra histórica de cómo se pelea, cómo se enfrenta a las patronales bodegueras, dueñas y patronas de la provincia, conquistando una de las mejores paritarias del país. Otro de los sectores que no perdieron y que estuvieron lejos de perder durante la pandemia y que están también lejos de hacer lo que dicen es la casta política de Mendoza. No pararon durante la pandemia de votarse aumentos en las dietas, que solo en los consejos, en el consejo de Guaymallén también, en las legislaturas provinciales, inclusive a nivel nacional. Y son dietazos que solo la izquierda denuncia y de hecho nosotros y nosotras desde que asumimos las bancas históricamente hemos presentado proyectos para que los funcionarios cobren como una maestra y el resto lo donen a las luchas del Pueblo Trabajador. Lo hacemos también en Guaymallén con nuestro compañero Charlie Espeche, que es concejal de Guaymallén. Y allí también hemos presentado ese proyecto como en todos lados en donde logramos conseguir y conquistar una banca. Bueno, contarles que también vamos a pelear junto a esa juventud que fueron de los que perdieron en esta pandemia, que se quedaron sin laburo o que no pudieron estudiar porque no tenían conectividad o que tienen laburos ultra precarizados, que pedalean 20 horas al día para ganar 2 pesos. Bueno, nosotros proponemos, por ejemplo, trabajar 6 horas 5 días a la semana, repartir el laburo entre las manos ocupadas y las manos desocupadas para que todos puedan trabajar y para la juventud becas para que puedan estudiar. Para esa juventud que es conocida y que se autodenomina la generación sin terreno, la generación sin futuro, bueno, nosotros queremos proponer en todos lados donde vayamos, en los consejos, en las legislaturas, que esa juventud pueda tener becas para estudiar, porque es la misma juventud que estuvo a la cabeza para defender los derechos de las mujeres y los derechos del medioambiente. También quería decir que proponemos como proyectos prohibir el fracking, prohibir la megaminería, como nuestro compañero en el que en el consejo de Guaymallén propuso que se prohibiera la inserción de las megadranjas porcinas, que son generadoras de pandemia. Y bueno, para ir cerrando, convocarlos a ser parte de esta gran fuerza política, fortalecerla contra esos partidos también que ahora se dicen independientes, oportunistas, que en realidad son colectoras, y a fortalecer una tercera fuerza que sea de izquierda de los trabajadores y que sea consecuente. ¡Gracias!